Señora Lucía, ¿qué tal? Le estoy llamando del área de gestión e indigestión de líneas de... Sí, sí, yo reclamo muchas veces porque hay veces que me quedo sin internet. Justamente en Chiclana en este momento... Me falla, me falla, falla muchísimo. Está llegando a una velocidad superior, de hecho una velocidad de 7G, que es una velocidad que tiene una hiperbajada de datos, llegando casi a lo que sería la velocidad de la luz para las descargas correspondientes y la velocidad de la llamada. Correcto. Vale, serían un total de 212 euros mensuales. ¿Cuánto? A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Que tendría que pagar 200 euros todos los meses? No, 212, sí. A mí no me vaya a venir una factura de 200 euros, ¿eh? ¿Cómo estamos locos? ¿Qué no? ¿Cómo voy a pagar 212 todos los meses? ¿A dónde vas? Por domiciliación bancaria, como lo estaba haciendo hasta ahora. Que no, que a mí me deje como estoy, con mi velocidad que yo tengo y como yo estoy. Entonces tendría una multa, una penalización. ¿Pero cómo voy a pagar una multa si yo quiero mi teléfono? Vamos, ahí hay un error, ahí hay un error grandísimo, vamos. ¿Cómo? Y me pasa usted con un comercial. Vale, le paso ahora con el comercial que le efectuó el cambio de tarifa para que se lo cambie. No se retire, por favor. No, no. El lío que me ha metido mi hijo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia Luzmila. La verdad es Lucrecia Fernanda de Todos los Santos. Voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? Mira, mi nombre es Lucía. Por favor. ¿Pero podría deletrear si es usted tan amable? Mira, L-U-C-I-A. ¿Para eso va con H o sin H? No va sin H, no lleva H. Lucía. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. No soy un caballero, soy una mujer. Disculpe, ¿está ahí? Sí, sí, estoy aquí, sí. Como me vengan una factura de 200 euros se van a... Vamos. No se retire, caballero. ¡Vamos a ver! Usted me está bien corajando ya. Me comunican que quiere usted cambiar la tarifa. Vamos a ver, señor. Vamos a ver. Que no quiero cambiar la tarifa. Que no quiero cambiarla. Que no quiero cambiarla. Que había mandado en el último mes. Vamos a ver, mira. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. Otra vez. Carlito. ¿Hola? Sí. ¿Han comunicado nuevamente conmigo? Vamos a ver, es que a mí no me entiende la que me ha cogido el teléfono. Lo que me quiere es cambiar la tarifa y yo no quiero cambiar tarifa. Bueno. Vamos a ver. Mire, le comunico con mi superior y arreglele usted directamente con él si hubo algún malentendido. Mire, ahí lo está escuchando mi superior. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el superior. ¿Su hijo cómo se llamaba? Un momentito, por favor. Su hijo, que es muy guapo, que vive en Sevilla, ¿no? Sí. Una broma. Ya, ya. Es una broma. Que te estamos aquí escuchando la familia entera. Desde luego, os voy a dar una. ¿Eso de qué? Una broma para el programa de Cárdenas, para que te escuche por las mañanas temprano. Lucía, que soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Muchas mañanas lo escucho. Un saludo para Javier Cárdenas, para mi hijo, para el protagonista de mi hijo. Y para toda mi familia entera. Para mi nuera, para mi hermano y para mis nietos, para todo el mundo.